Vale, que lo tengo puesto en En tal Treinta y dos segundos quedan Habéis conseguido llegar hasta el final Sobrevivido a monstruos inimaginables A la lluvia ácida A la radiación Y a pesar de todo Seguís luchando Hoy Solo una persona saldrá victoriosa Hoy El resto seréis más todos los gusanos Buenas suertes, supervivientes Hoy Situate en la zona del ascensor Y que empiece el Battle Royale Extremo Hoy Hoy solo queda una persona ¡Ey! ¡Ey! Eso es cuando muere ¡No! De una vida ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Tengo que salir? Hola Buenas tardes No hemos visto nada No hemos visto nada No hemos visto nada Esto es como los juegos del hambre ¡Hijo puta! ¡Uy! Vale, directitos a ese árbol A picarlo ¡Ey! ¿Cómo salgo de aquí? Literalmente los juegos del hambre Esto Me acuerdo que Era como así Y esto giraba Y se inundaba Literalmente los juegos del hambre Voy a ir a esas cajas de ahí en medio Porque En los juegos del hambre Ahí en medio había cajas Para coger armas y todo eso Ahí seguramente habrá cosas tochas Tendremos que ir En Tres Dos Dos Uno Quien ha muerto ¿Quién cuño murió? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ay! Dejé mi papa dentro ¡No hay una mierda! ¿Hay algo o qué? ¡No hay nada! ¡No hay nada! Hay un cuadro Rote de roble ¡Nos han trolleado! ¡Venga! ¡Todos a tomar por saco! ¡Vámonos! 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 ¡Holi! ¿Qué pasa? ¡Choco! ¡Hija de la grande! Dios Pero esto es todo puta mierda Hombre ¿Qué es? Mira esto me lo llevo ¿No puedo? ¿No puedo llevarme esto? Una mierda Pintar en un palo Bueno pues me voy Tengo un cerdo Y no dudaré en usarlo ¿Puedo poner una cama? Digo eh Pues Para que no me cambie el spawn Porque tengo discos de mierda Rotos ¿Para qué sirven estos discos? No sirven para un huevo ¿Verdad? Ahí Tom Tom Vale Lo mismo Aquí Un hacha Y una espada Vale Tengo lo básico Me va mal Ay que tiene que ser de piedra Qué gilipollas Intentará la verdad Lo que pasa es que Está difícil Descansar Tenemos el El Minecraft Extreme O sea El Howard Slugget Hop Tengo un lil Otro Un Otro Un Otro Un Otro Aquí habrá ¿Hay diamantes? ¡Qué putísima madre! Eso no estaba, ¿eh? ¡Uuuh, coquiti! ¡Devindicador! ¿Eso qué coño es? Que es vindicador Voy, ¿eh? Para abajo, no os preocupéis Es que necesito subir Para pillar Para pillar madera ¿Qué? ¡Y la otra! ¡Gracias! 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 Perdí mucha vida cayéndome, tío Si no me hubiera caído, habría aguantado ¿Qué hacía ahí un esto? Antes no había Tío, solo quería caer ahí tranquilamente Coger mis diamantes, salir de la cueva y desfilar Y toma, reina Le iba a hacer así Toma, reina Yo mañana no puedo estar Yo mañana no podré estar Le doy mi alma Toma A ver, sinceramente Diré una cosa A mí Minecraft Extremo me ha encantado Pero vamos, desde el primer día Hasta el último, me ha fascinado Me ha encantado Decía mucho lo de, me quiero morir, me quiero Me quiero Me quiero tirar y tal por el meme De quiero morir Las tres veces cayendo Y lo quería hacer, eh Pero desde el primer día hasta el último Me ha encantado Me lo he pasado muy bien He llegado a la final Cosa que yo ni me esperaba También os digo que He de reconocer Que evidentemente Por mis dificultades para jugar a este juego Porque soy nula He tenido Obviamente Como más Bueno, han tenido más cuidado Con qué sacarme Porque no me van a sacar lo mismo a mí Que a Spring, por ejemplo Que es Jesucristo ¿Sabes cómo te digo? Es el inventor Es que lo tengo claro Spring inventó el Minecraft Y lo tiene callado Para que no le funen Por las actualizaciones Pero se lo tiene callado Él lo inventó Entonces Por lo menos llegué a la final De una forma u otra Lo he disfrutado Me ha gustado un montón Lamentablemente me ha pillado Justo en medio de Con una mudanza Estando enferma Con lo del Harry Potter Lo del Hogwarts Legacy Está todo Me ha pillado ahí en medio Y me hubiera gustado Pues haber podido aprovecharlo Un poco más Pero bueno Igualmente me he divertido mucho Y lo he pasado Lo he disfrutado De verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!